En el área 2 Se prepara en el área 2 Juan Martínez y Leonardo Colán Obtenemos un ritmo Ya, recupera guarda Ya, ya Julio Ya estoy Julio Apuesta, apuesta Apuesta Julio, apuesta Hombros altitos Con tus dos manos Todo todo Julio Ya estoy allá Apuesta, apuesta Apuesta, apuesta Apuesta, apuesta 100 Apuesta, apuesta 100 Apuesta, apuesta 100 Apuesta, sigues allá Bien Bien, Julio, bien Por favor, acercarse al área 1 Francisco Andrade Y Anilo Coelho Para la presentación Saludos a la gente Presentación de la gente De la gente A 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 la gente Del puerto Acá, acá De Alian, Puerto Azul Francisco Andrade De Alian, Puerto Azul Danilo Coelho Segundo coelho De Alian, Puerto Azul Daniel Cristana Y campeón Y representante De la selección nacional De Perú ¡Nuíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Gracias.